El nuevo programa PITRA PAVE es el primer paso de este proyecto, que servirá de base para el diseño de pavimentos flexibles en la nueva guía mecanicista empírica de diseños de pavimentos de Costa Rica. Es una herramienta que permitirá determinar y medir los esfuerzos, deformaciones y deflexiones en las estructuras de los pavimentos flexibles. Además, la primera versión del programa que complementa al PITRA PAVE como parte del mismo proyecto considerará aspectos muy propios de Costa Rica, tales como clima tropical, materiales locales y el comportamiento del tráfico vehicular, elemento clave en el análisis de pavimentos en nuestro país. El software actualmente es uno, se llama PITRA PAVE. Eventualmente va a haber otro que se llama PITRA ME. PITRA ME es el producto final. PITRA PAVE es un producto intermedio que es independiente e igual se va a seguir desarrollando. Este actualmente lo que hace es calcular respuestas de pavimentos, esfuerzos, deformaciones y deflexiones ante solicitaciones mecánicas y de clima. Este conjunto de programas o software generará una predicción más exacta del rendimiento del pavimento, a partir de los datos que va presentando, además de mejorar las metodologías en cuanto al diseño de pavimentos. Esta herramienta ya ha sido descargada en 300 ocasiones, particularmente en países de América Latina y Europa. El objetivo final es renovar y mejorar por mucho las metodologías de diseño de pavimentos actualmente. Está diseñada específicamente para Costa Rica, pero digamos que se puede ampliar para otras localidades. Lo que lo caracteriza con Costa Rica es principalmente la parte de clima. Eso se puede ampliar un poco y se puede utilizar en otros países. Es un programa preciso y veloz, que está por encima de otros programas en cuanto a rapidez a la hora de generar resultados. Además, es una herramienta amigable con múltiples formatos, ya sea Windows, Linux o Mac OS. Un aporte más de la investigación que se genera en la Universidad de Costa Rica en beneficio del país.